Y como cada lunes nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. El premio Cervantes, otorgado a Sergio Ramírez por sus méritos de escritor, fue recibido con mucha alegría por diversos sectores de la sociedad nicaragüense. Es la primera vez que un centroamericano es objeto de semejante distinción. La muerte de seis personas en la Cruz de Río Grande, entre las que figuran tres miembros de una misma familia, el padre y sus dos hijos, por parte de miembros del ejército de Nicaragua, fue objeto de condenas y suscitó polémicas. Una posible reforma al impuesto de rodamiento produjo reacciones inmediatas. Debido a su incremento estratosférico, fue rechazado. Algunos medios dijeron que tomaron la información de la página web de la Asamblea Nacional. Una vez más, la minería a cielo abierto ha sido cuestionada. La prensa y 100% Noticias brindaron espacio a dirigentes del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la minería industrial. Sin agua y sin oro, pueblo únete y defiende tus tesoros, es su nuevo eslogan. Nos toca analizar hoy una cobertura que ha sido bastante importante para este país, un hito en la literatura, que es el premio Cervantes al escritor Sergio Ramírez. A mí me alegró muchísimo el regocijo con que los nicaragüenses recibieron la distinción que se otorgó a Sergio y él que haya dicho a través de mí. Este es un triunfo de Nicaragua como en realidad lo es. Porque si es verdad que Sergio fue el segundo que espigó en el campo de la novela, porque el primero que nos coloca en la narrativa mundial es Lisandro Chávez Alfaro. Ya Sergio con tiempo de fulgor ya da ese paso definitivo que se interrumpe momentáneamente por haberse metido a la política. Por eso cuando la derrota electoral de 1990, yo dije que no sé si Sergio era un buen o mal político, pero que Nicaragua había ganado un gran novelista, lo que viene a ser ratificado con el premio Cervantes. Él le dedicó además de Nicaragua el premio a Centroamérica y dijo que la literatura centroamericana, en una entrevista para el país, está abriendo espacio, está saliendo al mundo. Ernesto Cardenal dice que Sergio Ramírez ha puesto, que Nicaragua era conocida hasta antes de Sergio Ramírez como un país de poetas, pero que con Sergio Ramírez ahora se conoce como un país de narradores. Sergio Ramírez es el primer escritor centroamericano que gana esta distinción. Y creo que no deja de tener razón Ernesto Cardenal, pero recordemos que ya antes de Sergio hay escritores en el área centroamericana, tenés a Miguel Ángel Asturias que ganó un premio Nobel. Pero sí es verdad que en esta nueva época, pues Sergio Ramírez coloca a la narrativa centroamericana. Recordemos que en el ámbito mundial, recordemos el impulso que recibe en Centroamérica, cuenta toda la región y el hecho de que Sergio pertenezca a ese club de novelistas en Nicaragua, concretamente en Nicaragua, porque lo puede contar con los dedos de las dos manos. Entonces eso sí, Ernesto no deja de tener razón, que en este nuevo momento que vive la literatura mundial, después del auge, del boom, estos escritores un poco post-boom, pues de alguna u otra manera lo que hace Sergio es que la gente fije la mirada hacia Nicaragua y obviamente hacia Centroamérica. Fue una semana bastante interesante para la literatura nicaragüense. El martes pasado, Claribel Alegría estaba recibiendo en el Palacio Real de Madrid el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de manos de la reina de España y Sergio Ramírez dos días después estaba siendo notificado de que ganaba el premio Cervantes, como muchos han dicho, considerado el Nobel en literatura española. Y en España se debe haber sentido más ese estruendo de ser dos nicaragüenses los que ganaran el premio y que los diarios españoles y la televisión española registraran primero a Claribel y después a Sergio. Eso fue una aclarinada porque después vimos que en la región centroamericana se dio acogida a las informaciones, hubo interés, Sergio fue reconocido, es una trayectoria larga, recordemos que se inicia a los 21 años con su libro de cuentos y con esas 11 novelas que tiene ya posteriores, pues yo pienso que sí, que hay una solidez ya de él. Hubo un sentimiento de alegría general en redes sociales, en el público, en los miles de lectores de Sergio Ramírez. También a nivel latinoamericano muchos escritores reaccionaron y dijeron que ya era tiempo que Sergio Ramírez recibiera el Cervantes, Elena Poniatous que escribió un artículo alabando el trabajo de Sergio Ramírez, aquí en Nicaragua también, Yoconda Belli y otros escritores. Sin embargo el gobierno ha callado, tanto con este Cervantes que representa el máximo galardón que la literatura nicaragüense puede recibir en español y además por el premio Reina Sofía Claribel que representa también el máximo galardón para la poesía en español. Fíjate que yo no esperé que el gobierno dijese algo en relación al premio de Sergio. El rompimiento que hubo después de que se le convirtió en disidente en 1995 y luego los encontronazos, la creación del MRS que él fue uno de sus principales editores lo fue alejando de las esferas gubernamentales, tanto que prefieren hacer silencio independientemente de las críticas que puede recibir del resto de la sociedad nicaragüense. Pero termina siendo al final un acto de mezquindad, es decir, yo creo que las cuestiones políticas, las diferencias políticas deben quedar a un lado cuando lo que está aquí es España y las principales instituciones culturales españolas están diciendo en ese país hay una literatura de calidad y nosotros elevamos a un rango enorme, inmenso, universal. Sí, pero recordá que hay una visión muy politizada en Nicaragua, una sociedad muy polarizada y esto hace que se produzcan conductas de esta naturaleza. Ojalá esto sea una excusa para que en escuelas y universidades estudie más la obra de Claribel Alegría y de Sergio Ramírez. Yo creo que sí, que tienen que estudiarse independientemente que cuando fue a León que lo invitaron para disertar en la que es la universidad más antigua de Nicaragua, la dirigencia estudiantil, sabemos quién están detrás de ellos, lo declaró non grato. Pero ya era un empecinamiento no solo con la figura de Sergio, recordá que después no se le permitió a Dora María Telles que visitase la universidad. A mí me prohibieron también, me hicieron un gran favor en León porque pusieron Rochú, Pelele del Imperio, Rochú, non grato. Es decir, si los leoneses me conocían mis 10 amigos, pues la publicidad gratis que me hicieron, a lo mejor fueron a leer las cosas mías que nunca imaginé que iban a leerlas. Ahí es donde te digo yo que nosotros no podemos esperar peras del olmo. Los estudiantes de periodismo, los estudiantes de comunicación, que no han leído a Sergio Ramírez, ¿por dónde deberían comenzar? Yo creo que Sergio hay que leer dos textos de él que son muy, pero muy pedagógicos, sobre todo para iniciarse en la lectura. Uno, Mentiras Verdaderas, que fue un curso que dio en Guadalajara. Me parece un curso completo sobre la historia de la narrativa. Y luego el viejo arte de contar, el viejo arte de mentir, que es sumamente didáctico la cantidad de ensayos, porque el primero me parece que es una obra sumamente estructurada. Pero es que además Sergio no ha dejado de ejercer el periodismo de una u otra forma. Yo lo invité a participar en la universidad de distintos posgrados cuando estaba decano, porque yo sabía que él era la persona más indicada para iniciar en la escritura creativa a los jóvenes estudiantes de periodismo que querían hacer, escribir crónicas. Ahora, lo otro, Sergio Cronista, por ejemplo, Flores Oscuras, me parece que es extraordinario. El de la Colina 55, que la narra de dos maneras. En ese momento yo estaba, acababa de terminar de leer un texto de Vicente Leñero, que es cofundador de la revista Proceso en México, con mucha resonancia y fama en el ámbito latinoamericano, donde Leñero comienza precisamente haciendo ese ensayo, escribiendo la historia de un albañil, cabeza machismo, muy mexicano, y Sergio, el tipo desgraciado que termina después de la Colina 55, montado en un caballo, recogiendo desperdicios en las calles de Managua, que te lo cuento de dos maneras, porque donde llegué a eso, donde usa un compañero que vive en la fastosidad. Ah, algo parecido te cuenta ahora, ya nadie llora por mí. Novela, la más reciente novela de Sergio Ramírez, que se va a presentar en diciembre, aquí en Managua. Y esa novela me parece que va a dar mucho que hablar a los nicaragüenses. Yo me explico a través de ella que hay razones para que el gobierno no se manifieste. Bueno, es una decisión bastante inexplicable por parte del gobierno del presidente Ortega. Oiga, pasamos de esta gran noticia literaria que ha alegrado en general a Nicaragua, menos al gobierno del presidente Ortega, a un hecho que parece también sacado del realismo mágico, que es este anuncio de un impuesto brutal, de un aumento en el impuesto, al impuesto de robamientos, perdón, que se convirtió en noticia, pero que luego desapareció mágicamente. Fíjate que al menos la prensa le dio continuidad, y yo creo que le dio continuidad porque se vio forzado, ya que, fíjate bien, a mí me llegó y no fue, ¿verdad? Lo leí a través de las redes, pero quien me lo envía lo retoma de la primerísima. Y hay una crítica fuerte de Radio La Primerísima cuando ellos se enteran que hay, ¿verdad?, en la página web de la Asamblea Nacional una reforma al impuesto, ¿verdad?, que es del 3.000%. Entonces, la primerísima que tradicionalmente se ha mostrado cierta concordancia con las políticas económicas del gobierno fue una crítica severa. Luego apareció en las redes sociales y, lógicamente, ahora con eso que llamamos nosotros que se reconvierte en un lugar, esa viralidad, esos virales, pues todo mundo lanzó el grito al cielo. Lo que sí me llamó a mí la atención es que Gloria Dixon haya sido, haya convocado inmediato una rueda de prensa. Esto te demuestra que algo, ¿verdad?, olía mal en Dinamarca porque en el momento en que ella estaba dando las declaraciones diciendo que no había absolutamente nada, todavía en la página de la Asamblea Nacional estaba colgada la reforma. Luego la desaparecieron. No, yo creo que sí. Ahora, lo importante es la rectificación. Habría que ver otra cosa. En los últimos 15 años no se ha tocado absolutamente nada del impuesto de rodamiento. Y en Nicaragua yo creo que sí se debería revisar. Es decir, no en los términos que aparece ahí. Porque si nosotros comparamos con los otros países centroamericanos, el impuesto nuestro es un impuesto demasiado bajo, 3 dólares. Fíjate cuánto es en Costa Rica, 500. En Honduras, 300. Entonces, yo sí pienso que debe revisarse, pero no en los términos. Por eso es que es mejor hacer las cosas gradualmente para que no cause un infarto colgando una reforma de esta naturaleza que causó, no crea, estupor, desasosiego. Las reacciones fueron en cadena, fueron inmediatas. Pero eso forma parte también de la política de un Estado en el que todas las instituciones se han alineado frente a la estrategia de comunicación de la vicepresidencia. Es decir, cero información, no comunicar nada y de repente el usuario, de repente los consumidores se ven con estos golpes. Sí, lo que hemos visto también en materia legislativa, quien tiene mayor iniciativa es la presidencia de la República. La mayoría de las leyes que se han probado en la excesión de la Asamblea Nacional han sido propuestas que vienen del Ejecutivo. Es verdad que la Constitución establece que los distintos poderes del Estado deben de trabajar de manera armónica, pero no con una supeditación absoluta. Lo que vos planteas, Carlos, me da pie para ratificar una vez más que no va a haber ningún cambio en la política informativa. Es decir, se va a mantener siempre a un bajo nivel el gobierno con relación a los otros sectores para ver si, como ha ocurrido hasta ahora, los demás medios de comunicación se siguen, se sienten obligados a continuar siguiendo lo que ellos expresan. Y este es un ejemplo de cuán importante es el trabajo de la prensa, el periodismo independiente, de cara a estos tipos de desmanes. Ahí es donde esa labor contra la obra de fiscalización de los medios de comunicación resulta sumamente útil para la ciudadanía. Y con el eco multiplicado, imagínate, de manera infinita, estamos hablando que en Nicaragua 2.500.000 nicaragüenses tienen acceso a Facebook mensualmente. Suponete que fuera apenas un millón el que vio la noticia. Es decir, yo creo que por eso es que sentiste vos una enorme presión de la ciudadanía y el tacto adecuado del gobierno a decir, retirémoslo. Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay una noticia que no podemos dejar de analizar, que es esta crítica que se le está haciendo al ejército por el silencio mantenido por esta masacre que ocurrió en la Cruz de Río Grande. Yo siempre he dicho que quien inició la política secretista no fue el gobierno, es decir, el ejecutivo. El ejército tradicionalmente, cuando se dan estas situaciones bélicas en distintos lugares, no da información. Y ese hermetismo hace que se planteó una situación como la que se vivió durante estos días. El coronel Marvin Paniagua dio unas declaraciones y el coronel Manuel Guevara dio las suyas. Distintas personas que estuvieron, ¿verdad?, cercanas a la Cruz de Río Grande, donde fue que ocurrió la muerte de estas seis personas, tres de una misma familia, con ocho y sus dos hijas. Hijo, una hija y una hija, dos, dos, ¿verdad? Y uno, los dos, o adolescentes, pues. Entonces, aquí se genera una competencia por saber a quién la ciudadanía finalmente va terminando darle credibilidad. Y aquí es donde el ejército, yo creo, que en estas pujas, una institución como ha sido tan celosa en su accionar, en cuidar su imagen, creo que se somete a un desgaste innecesario. Es decir, las razones que se adujeron fueron una a una posteriormente desmontada de parte de declaraciones que dieron personas que estuvieron alrededor de esos lugares. Y es ahí donde también los medios de comunicación suplen estas carencias informativas. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy aquí en esta noche. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.